... Papá y mamá son argentinos y yo nací aquí porque... ...aquí fue donde me concibieron y de donde salí para el mundo entero. A los seis meses, entre batas de colas y vestidos de mamá... ...que me empezaron a llevar por todas sus giras... ...a partir de que salieron de aquí de Buenos Aires. Se llama Gigantes del Flamenco. Estamos aquí en el Teatro Astral de Buenos Aires el día 5 y 6 de noviembre... ...y el 9 y el 10 en Mendoza, en el Teatro Independencia. Esos gigantes que están ahí están luchando para... ...se están jalonando su puesto y se los están ganando a pulso... ...por eso son gigantes. Adrián es el hijo de la China, una maestra de maestros flamenca... ...y ella y él le hace un homenaje en vida a su madre... ...y como yo cuando estudiaba flamenco la conocí a la China... ...y nos hicimos amigas, ahora ya no estudio más... ...pero fue mi maestra y después nos hicimos amigas... ...a través de una amiga también, Aisha, una amiga bailadora... ...entonces me invitaron a que venga a hacer parte del homenaje. Tal y como decía Antonio Gades, yo guardo esta filosofía... ...su compañía estaba compuesta por un pueblo... ...por un pueblo que bailaba, que cantaba, que danzaba... ...y en este caso es lo mismo... ...Gades decía, en mi compañía hay gordos, bajitos, altos, calvos... ...con pelo, ojos azules, ojos negros, con tetas, sin tetas... ...pero se referían en el sentido de que... ...esta no es una compañía donde la gente va a ver... ...todo el mundo igualito, levantando la mano igual, no... ...es donde la gente se expresa, donde el artista... ...se abre de corazón y lanza al público un mensaje de libertad... ...en cuanto a lo que es el flamenco. Soy porteña, nacida en Floresta, criada en Liniers, imagínate... ...lo que pasa es que yo me fui muy joven... ...pues fui, apenas nació Adrián, yo ya salí para América... ...bailaba y siempre di clases de baile, he dado cursillos... ...pero casi, casi al mismo tiempo, muy joven empecé... ...empecé a dar mis clases porque no sé qué me ha gustado más... ...de qué estuve más enamorada... ...si de estar en el escenario... ...o de estar entregando la experiencia de la vida... ...lo que la vida te va enseñando, ¿no? Galia es un hombre enorme en el flamenco... ...como para que te des una idea, cuando muere Antonio Gades... ...el único que lo reemplaza en la compañía de Gades... ...y que hace todas sus obras es Adrián... ...como para que te des una idea de qué bailadora estamos hablando. Vamos a tener un momento mágico, emblemático... ...del espectáculo en el cual la maestra... ...va a bailar la palabra de Julieta... ...la palabra del orca. Va a haber una guitarra de fondo... ...y yo voy a decir un poema de la seguirilla... ...de la guitarra del orca... ...y después un poema que se llama La Carmen... ...que habla de una bailadora que vuelve a bailar... ...que después de muchos años, o sea que tiene que ver con la China... ...y estos dos poemas... ...imagínate que arriba del escenario con todos estos artistas... ...con la China bailando y marcando... ...y con una guitarra de fondo... ...con su, digamos, con su flamencura que tiene la guitarra... ...no con su ritmo. Yo ya estoy llorando... ...yo ya estoy llorando... ...porque para mí es emocionante 100%, imagínate... ...primero porque mi hijo... ...que como él dice, ¿no?... ...que los homenajes se tienen que hacer en vida... ...cuando uno es... ...yo también pienso lo mismo... ...pero bueno, viene de la mano de quien viene... ...de mi hijo y del artista que es Adrián Galia... ...que lo hago por ellos... ...pero también lo hago... ...por todos los alumnos que han pasado por mi mano... ...que han sido muchos, muchos, muchos... ...y de los cuales yo soy inmensamente feliz, ¿no?... ...porque siempre llevan un pedacito de la China adentro.